Porque soy felina Porque bien me trata Pero si de pronto Alguien me hace daño Enseguida daño porque soy la gata Miau, miau, miau Me dicen la gata Miau, miau, miau Corazón que mata Miau, miau, miau Me dicen la gata ¿Cuánto estuvimos pescando, negro? Una horita Una hora Un lugar es sumamente incómodo Yo perdí tres aparejos Marco perdió dos El Getón perdió uno Que era mío Algunos que no saben pescar Así que bueno, complicado Salió Pero no ha regalado, no ha regalado, señor Cuesta, cuesta sacarlo ¿Estás grabando? Sí Estos pejes son especialmente dedicados para Aguante Aguante ¿A quién le dedican los pejes, muchachos? Aguante Yo lo de pesca, muchachos Un gato Acuaria no, yo no te los dedico, pero me acordé de vos, te lo juro A motosierra Corazón que mata Miau, miau, miau Me dicen la gata Felina que dejara vueltas en tu corazón ¡Sí! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Sí, papita ¡Sí! ¡Meaú!